¡Hola! ¡Felices! ¡Feliz! ¡Feliz diciembre! ¡Feliz diciembre! La época de navidad, la época de celebraciones, la época del aguinaldo Espero que estén teniendo un lindo mes Aquí estamos, es un diciembre muy atípico Porque está el mundial, señores Entonces el país está paralizado con el mundial de fútbol O sea, aquí no se habla de otra cosa que no sea el mundial Lo cual también es maravilloso Me encanta la pasión con la que viven los argentinos El fútbol, la verdad Increíble Este fin de semana es la final Argentina vs. Argentina Argentina vs. Francia Entonces, aquí Eso es lo único que se habla Estamos en un lindísimo mes El 21 de diciembre llega el verano En este lugar del mundo Entonces, empiezan lo que es el clima rico Para ir a la pileta Para viajar Para disfrutar al aire libre Este es un vlog navideño Este es el vlog navideño Este es el vlog de... Les voy a mostrar O les vamos a mostrar O hacer el mejor intento de mostrar Cómo celebramos las navidades acá Cómo se celebra en Buenos Aires Según nuestro punto de vista Porque, bueno Somos unos venezolanos en Buenos Aires Entonces, obviamente Es nuestro punto de vista De las cosas Ahorita terminamos la jornada de trabajo Y vamos a un sitio que se llama Alparamis Que es de cosas navideñas Y me encanta Yo conocí este sitio Hace un par de añitos Cuando estábamos buscando Nuestro arbolito navideño Compraron un arbolito navideño Y lo compramos allí Es muy lindo Porque decoran todo de Navidad Queremos ver Qué hay de lindo acá Estoy haciendo el vlog Y hay un chico al lado mirando Y ya me puse tímida Bueno, en fin Vamos a ir para allá Les vamos a mostrar todo Y les vamos a mostrar Un poquito de la ciudad Del sitio donde se celebra la Navidad Donde está un árbol hermoso Que es una tendencia todos los años En otro sitio Así que Espero que disfruten mucho este vlog Y nos acompañen ¡Gracias! 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 Buenos días Es sábado por la mañana Estamos en microcentro Porque tenemos que hacer Unas diligencias por acá Y vamos a aprovechar De ver el arbolito de Navidad El famoso arbolito de Navidad De Galerías Pacífico Es muy famoso Todos los años Una gran expectativa Por cómo va a ser El arbolito del año Así que vamos a ir a verlos Hemos tenido la oportunidad En todo el mes En lo que va del mes De ver el arbolito Así que vamos a ver Y se los vamos a mostrar Me van a decir Qué les parece ¡Gracias! 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 Sí, habían decoraciones navideñas, porque yo recuerdo que hace unos años ponían arbolitos, ponían arbolitos navideños, pero no hay nada, no hay nada navideño. Igual está hermosísimo, está hermosísimo porque ya el verano está cerca, hace un clima súper agradable y las personas estaban comiendo en la vereda, tomándose cafecito, una bebida refrescante, así que está lindo. Nos sentamos en este banquito, aquí bajo este árbol, así que estamos pasando el rato, decidiendo cuál es nuestro próximo movimiento, probablemente busquemos que almorzar. Hay que almorzar, me está dando hambre, todo el día. Por ahí sonaron pizzas, así que probablemente... ¡Pizzas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!